Tu pueblo se dirige a ti, en piedad Señor. Confiado espera en tu bondad, en piedad Señor. Pueblo, clama, misericordia Señor. Pueblo, clama, ten piedad Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con la esperanza su misericordia. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu Pueblo Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre en el cielo, y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, 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 aleluya, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro obrar. Gracias, mil gracias, gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiastes. Vanidad, pura vanidad, dice el sabio Coelet. Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. Porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, conciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. También esto es vanidad y una grave desgracia. ¿Qué le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Porque todos sus días son penosos y su ocupación un sufrimiento. Ni siquiera de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo con solo decirles, vuelvan seres humanos. Porque mil años son ante tus ojos como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú lo arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana. Por la mañana brota y florece y por la tarde se seca y se marchita. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuelvete, Señor. Vuelvete, Señor. Vuelvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de todos tus servidores. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor. Que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra de nuestras manos. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la esperanza de ustedes, entonces también aparecerán ustedes con Él llenos de alegría. Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal. La lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Tampoco se engañen los unos a los otros. Porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso, ya no hay paganos ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino sólo Cristo, que es todo y está en todos. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Uno de la multitud dijo al Señor, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo, cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo, ¿qué voy a hacer? No tengo donde guardar mi cosecha. Después pensó, voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes, y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí, y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de hoy en el Evangelio nos muestra claramente algo de una de las tentaciones más grandes que tiene el ser humano, que es acumular, acumular, y no estar abiertos a poder compartir. Y no estoy hablando solo de lo material. A veces podemos ser materialmente muy pobres, pero ser grandes avaros en cuanto a no compartir aquello que podemos tener en nuestra propia vida. riquezas tenemos muchos. Tenemos la posibilidad de la palabra, tenemos la posibilidad del conocimiento, tenemos la gracia que Dios nos da de tener la fe, de tener fe y de alimentarla, tenemos la posibilidad de ir creciendo como personas en nuestros vínculos, en nuestras relaciones. Y ese es un desafío muy grande, porque todo eso no es para acumularlo, sino para que pase por nosotros y se vuelque y se derrame hacia los demás. Hay una realidad que muchas veces puede embromar la vida, y es lo que yo llamo como el efecto despensa. Guardamos cosas, guardamos cosas para nosotros, tenemos miedo de perder nuestro tiempo, tenemos miedo de perder nuestras capacidades, tenemos miedo de perder nuestras ideas y nuestros proyectos, y lo vamos guardando. Y eso cuando se guarda, porque tiene fecha de vencimiento, como las cosas que compramos, en el momento de no compartirlas a tiempo, se empiezan a pudrir, se empiezan a vencer. Y lo que tenemos guardado, que en algún momento fue una riqueza, una vez que se pudra dentro de nuestro, termina pudriendo nuestra propia vida. Por lo tanto, lo que en principio era bueno, termina siendo algo muy malo. Por eso vemos mucha gente que por ahí está vinagrada, que por ahí está triste, que por ahí no sabe cómo abrirse, que por ahí no siente el sabor de vivir, que no descubre a Dios, o que a Dios cada vez lo siente más lejano. Eso es por no abrirse, eso es por no compartir lo que podemos acumular. Por eso creo que el Evangelio de hoy nos viene muy bien a todos, ricos y pobres materialmente, pero con un montón de cosas que Dios ha regalado y ha depositado en nuestra vida para que salgamos al encuentro de los demás y podamos en ese intercambio de bienes que Dios ha puesto en nosotros enriquecernos mutuamente. Pero reitero, el egoísmo, el miedo, el saber que si damos todo nos vaciamos, nos provoca como esa inseguridad y terminamos, reitero, acumulando cosas. Entonces somos intransigentes, nos escuchamos a los demás, no somos capaces de dialogar, no creemos los dueños de la verdad, no hay nada peor para un cristiano que vivir en esa sintonía, que tener acumulado un montón de cosas que se van pudriendo dentro nuestro por no compartirlas a tiempo y que terminan envenenando la vida. Que podamos vivir libres de forma tal de que todo lo que viene de Dios lo pongamos al servicio, que no tengamos miedo en vaciarnos de eso porque Dios permanentemente nos está dando todo lo necesario para vivir. Que no tengamos miedo de vaciarnos porque es la única forma de que al vaciarnos de todo esto Dios pueda seguir entrando en nuestra vida y tener esa presencia en nuestro corazón. Que se nota en mis actitudes, en mi vida, cuando uno encuentra a alguien que está lleno de Dios y no de cosas que acumula, descubre lo que es la actitud fraterna, cercana, la capacidad de escucha, la capacidad de empatía, la capacidad de diálogo. Esa persona tiene a Dios y no un montón de productos vencidos que terminan dañando la vida. Que seamos capaces entonces de compartir, que miremos la fecha de vencimiento a través de esos paquetes que Dios nos va regalando y que seamos capaces de salir al encuentro de los demás para dar nuestro tiempo, nuestra escucha, nuestra capacidad de ponernos en el lugar del otro, nuestro acompañar y nuestro estar. Que es en definitiva llevar a ese Dios que tenemos en nuestro corazón y que a través de esos dones que va colocando en nosotros quiera hacerse presente en nuestra realidad, en la vida de los demás y en la construcción de su reino. Que así sea. Amén. Y ahora vamos a profesar nuestra fe diciendo, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Este es el momento de agregar la mesa con el vino y con el pan. Que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de acumular. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la abranza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, osana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo, el Cardenal Daniel, su Auxiliar Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús que brota de este altar esté en el corazón de cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Aquí está Jesús el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo el que nos trae la paz dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti. No permitas Señor que jamás me separe de ti. Amén. Tené confianza en mí Acá estoy junto a vos Amado que sos y tus circunstancias Estoy con vos con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien Yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad y la vida Vida en abundancia Nos diste Señor el pan del cielo que tiene un sabor incomparable Satisface todos los gustos Oremos Acompaña y protege siempre Señor a quienes has renovado con este don celestial y ya que nos reconfortas constantemente concédenos participar de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Mi alma glorifica al Señor mi Dios Gozase mi espíritu Él es mi salvador Él es mi alegría Es mi plenitud Él es todo para mí Ha mirado Ha mirado la bajeza de su sierva Hoy dichosa me dirán todos los pueblos Porque en mí ha hecho grandes maravillas Él es mi salvador Él es mi alegría Él es mi plenitud Él es todo para mí Él es mi alegría Él es mi alegría Él es mi alegría Él es mi alegría